Muchachos me encuentro aquí en el stand de evento porque quiero mostrarles una moto que me parece muy bonita sobre todo para todos los amantes de ese estilo retro, de ese estilo clásico de antaño, me incluyo ahí y como en Colombia que si no había una oferta grande de ese estilo de motos pues dije por qué no mostrar las que trae evento y ese es un modelo que ya confirmaron ellos, confirmado por el propio representante aquí en Colombia de la marca que va a llegar, listo de hecho me dijo que, bueno ayer subí el video a mi canal por si no lo han visto en ese video él me cuenta que ya hay tiendas de evento en Colombia que apenas acabe la feria y empiezan a trabajar con la marca aquí en Colombia si no han visto el video, vayan y lo ven que le hice una entrevista al representante de evento aquí en Colombia y nos contó todas las novedades de la marca bueno, y esa es una de las motos que va a llegar muchachos se llama la Presley Racing 200, muy estilo Cafe Racer, vean ese asiento el tanque, me encanta, a mi los diseños clásicos los diseños de estilo retro de evento me gustan mucho me parece que le camellan muy bien a eso acá atrás está la otra, pero esa es la que a mi me llama más la atención son motos básicas por donde se les miren, motorizaciones, sistemas de frenado, refrigeración bueno, en suspensión, no son la gran cosa, tienen que tenerlo ya claro evento es como una KT en México o una itálica, es casi lo mismo manejan motos de origen chino, motos básicas, motos que se venden en masa y pensadas en un público que las puede adquirir a un bajo costo no van a encontrar motos P.U., super top, sistemas de refrigeración con inyección de electrónica, son muy poquitas, con barras invertidas bueno, son motos sobre todo muy básicas, la gran mayoría son motos básicas esta que encontramos, un motor monocilíndrico refrigerado por aire, carburador obviamente me gusta este doble amortiguador atrás, pintado de negro, muy, muy bonito tenemos mordaza de un solo pistón freno de disco adelante, freno de tambor atrás ni CBS, ni ABS, nada ¿listo? que es otra cosa que caracteriza mucho a Bento equipan sus motos con muchos accesorios, muchos aditivos por ejemplo, acá tenemos el cortacelular esta moto funciona con, tiene alarma, se prende y se apaga a distancia también tiene aplicaciones para conectar el celular al intercomunicador y darle órdenes a la moto, bueno, le camellan mucho al tema de la conectividad mira acá están los botones, recibir llamadas, todo eso el tablero pequeñito, minimalista, tal cual como una moto Cafe Racer ¿qué más tenemos por aquí? pero es que se me enredó el cable me enredó el cable por aquí, listo acá les muestro las direccionales en forma de gota, parecen bonitas con un guardabarros pequeñito, recortado muy Cafe Racer que tenemos por aquí acá está la parte trasera vean el stop ¿qué opinan? así curvo, el stop curvo y tenemos otra cosa que me gusta mucho de la moto es esta doble salida, ¿no? doble escape, miren no es un motor bicilíndrico, aclaro eso es monocilíndrico pero con dos salidas, vean la Presley 200 ¿qué les parece muchachos? la nueva apuesta Cafe Racer que trae evento al país y que se suma a la ya existente Victory Bomber 250 y a la TVS Ronin 225, ¿no? pues son las que están ahí también en ese segmento ¿qué opinan? ¿les gusta? ¿no les gusta? esta, según nos confirmó ayer el delegado de evento va a llegar creo que por los 5 o 6 millones y la verdad se me escapó muchachos pero en el video que subí ayer de evento él no les menciona el precio creo que está por los 5 o 6 millones con precio de feria de las dos ruedas voy a encender el tablero para que lo vean vean muchachos tablero pequeñito pero muestra bastante información de hecho tiene hasta cuenta de revoluciones velocímetro ahí acá tenemos este comando que es muy propio de la marca evento desde donde se controlan llamadas música, volumen, mensajes bueno, todo eso tenemos espejitos Mi Cafe Racer y la farola no se la he mostrado o si la farola, miren muy, muy bonita estéticamente la moto es hermosa ¿para qué? para eso si no se niega muy, muy bonita es una KT con esteroides para mí es una NKD 125 con esteroides déjenme saber ustedes qué opinan ¿qué opinan? les gusta esta Presley 200 quiero hacerles este videíto por si por si están pensando a comprársela a todos esos amantes de las motos clásicas y déjenme saber aquí en la caja en los comentarios qué opinan si se la comprarían o no y si le darían la oportunidad a Venture eso muchachos sigo, sigo cubriendo la feria de las dos ruedas les agradezco me apoyen con un me gusta compartan mi contenido y nos vemos al rato muchachos chao, chao